hermano puertas cuál ha sido la experiencia más hermosa que usted ha vivido en el evangelio después de haber recibido a jesucristo me quitó el miedo yo era un muchachito de ocho años pero yo sí que le tenía miedo a los relámpagos y a los truenos allá en mi pueblo el callao porque allá hay unos relámpagos que asustan a los muchachitos y yo le tenía mucho miedo a los relámpagos pero desde que me entregue al señor se me quitó el miedo a los relámpagos y ahora cuando el señor mandó un fogonazo yo le digo manda más duro más fuerte para que los incrédulos sepan que hay un dios en el cielo hay una gran diferencia entre el que tiene a cristo y el que no lo tiene yo te aconsejo que te amistes con dios conforme a lo que está escrito en 22 del 21 al final amístate con dios y vas a entender lo que te estoy diciendo